Acá se hace lo que ellos dicen o uno se muere. En reciente informe de Human Rights Watch sobre el departamento de Arauca quedaba cuenta de la forma como la guerrilla sería la autoridad en esa región, en nada dista de la realidad en la zona del Catatumbo. Uno de los casos en los que se ha evidenciado la imposición de medidas restrictivas se da en el municipio de Ábrego en el tema concreto del expendio de cerveza. El hecho reciente ocurrió en el sector de Chapinero, en la vía Ocaña-Ábrego, donde fue incinerado un vehículo distribuidor de esa bebida, demuestra que ese producto está en la mira de los grupos armados ilegales. No es nuevo ni mucho menos secreto, que quienes vendan cerveza o la distribuyan tienen que pagar un impuesto, de lo contrario, vienen las represarias como las sufridas por los dueños del vehículo o peores. La situación va más allá y llega hasta los expendios conocidos como estancos. Hace ocho días hombres armados hicieron disparos a las puertas de algunos de esos negocios. Se presume que por no hacer el pago de cuotas extorsivas. Una persona que pidió el anonimato contó la forma como aparecieron en uno de sus sitios. Llegaron en una camioneta blanca, se bajaron como seis personas, armados con mini-UCI, es decir, una ametralladora pequeña. Uno la puso encima de la mesa de billar, pintaron paredes y pegaron un afiche. Este documento con severos errores de escritura dista mucho de los escritos originales de grupos armados como ELN y EPL cuando se dirigen a la opinión pública, por lo que aún está en duda si efectivamente es el EPL, como lo marcan los grafitis. El grupo es responsable de cobrar las cuotas y ejercer la presión intimidatoria para el pago. Estamos verificando las circunstancias, no podemos cerciorarnos a un grupo al margen de la ley, independientemente de que estamos aquí ante un corredor, ante unos grupos al margen de la ley, pero dentro de las mismas circunstancias son los temas que se van a llevar a cabo y con el fin de tener un despliegue tanto en la parte del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Por el caso de la quema del camión distribuidor de cerveza, ya nadie quiere llegar a Abrego con ese producto. Sin embargo, en esa población hay seis personas que también se dedican a ese negocio, pero también tienen restricción de venta salvo que paguen un dinero. Se habla de 10 mil pesos por cada canasta vendida. Pero ni siquiera así quieren continuar con su actividad comercial, pues según una fuente en esa localidad, les propusieron que ellos recogieran el dinero de la cuota y uno se encargará de entregarla, acción que les genera temor ante las autoridades y otros grupos al margen de la ley y prefieren quedarse quietos. El temor es generalizado en el sector comercio de Abrego, tanto que últimamente se han visto calles con las puertas de los negocios cerradas. El alcalde de esa localidad, Juan Carlos Acume, ya había advertido, recién posesionado en su cargo el pasado mes de enero, que la situación de orden público en el pueblo era preocupante. Giovanni Mejía Cantor, Informativo TV San Jorge.